¡Suscríbete al canal! La traducción de escenografía, sonido, las canciones son hermosas, realmente es para toda la familia. Bueno, estoy muy emocionado, es una increíble experiencia, yo creí que cuando me dijeron van a trabajar con niños iba a ser, bueno, va a ser algo fácil, va a ser algo que va a tener mucho desorden, pero estuve impresionado por el nivel de profesionalismo que hay en esta obra, que aunque está ambientada para audiencias juveniles, también es para toda la familia. Yo volé muy alto, me alejé del cuarto y no crecí jamás. ¡Adiós! Chicos, los esperamos el 25, 26 y 27 en el Teatro Calvert.